Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar a los tigres y jirafas y a mil animales más Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermana, ahí están los chimpancés que despiertan muy temprano Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente, esto es muy emocionante Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente, esto es muy emocionante Si el león se ve tristón quiero saber la razón y que comen los flamencos, camarones o alimentos Y si también vienes tú, al zoológico del zoo, este día será increíble, súper imprescambulante Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente, esto es muy emocionante Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente, esto es muy emocionante ¡El zoo de zoo! Episodio de hoy, una patada de elefante ¡Sí! ¡Campeonas! ¡Sí! ¡Campeonas! ¡Sí! ¡Campeonas! ¡Sí! ¡Campeonas! Eric, ganamos el torneo femenil de la escuela Yo fui la artillera del juego, metí tres goles ¡Es verdad! Increíble, felicidades ¿Y tú, Nuno, por qué no estás feliz? ¡Ah! ¡Su campeonato es esta mañana! Solo que nuestro juego es contra el equipo más difícil de la escuela Tiene grandulones de más de dos metros de altura No exageres, Nuno Pero es verdad, y yo voy a jugar como el arquero Me van a masacrar Voy a terminar molido Podemos entrenar contigo, ¿verdad, chicas? ¡Es verdad! Puedes entrenar los penales con Eric Él es un grandulón ¿Aceptarías, Eric? Estoy listo para entrar al campo ¡Entonces, misión fútbol! ¡A calentar, chicos! ¡Muévanse! ¡A correr! ¿Otra más? ¡Estupendo! Mira esto Repámpanos Listo, ya vacía la caja del correo Miren cuántas cartas había Parece que nadie revisa la correspondencia del zoológico No se hace, porque esa tarea es de jilguero y se le olvidó el mes entero ¿Qué puedo hacer si el correo llega a la hora del baño de las guacamayas? Vamos a ver qué hay aquí Este de aquí Cobro de luz Tienes suerte, se vence mañana Mira El cobro del agua ya se venció hace tiempo ¿Qué es esto? Parece una invitación Para Mimi ¿Una invitación? Querida Mimi Tenemos la honra de invitarla para ser homenajeada en la cena de gala del lanzamiento del libro La pata del elefante, análisis del caso ¡Ay, increíble! Es de una amiga mía Le ayudé con alguna información sobre los elefantes Vas a tener que darte prisa porque la cena es hoy a las siete de la tarde ¿Hoy? Sí ¿Pero cómo? Creo que esta invitación estuvo mucho tiempo en el buzón del correo y nadie la vio ¡Listo! Vamos a empezar nuestro entrenamiento de penales Pero... ¿dónde está el balón? ¡Ay, es verdad! Creo que lo olvidé en la cabaña ¡Sigan calentando, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, Mimi, ¿quieres entrenar fútbol con nosotros? Ay, no voy a poder, Sue Acabo de descubrir que tengo un evento en un rato Y no tengo ropa para ir Solo este vestido que se quedó aquí cuando inauguramos el recinto de las nutrias Pero es muy sencillo para el evento refinado de hoy Va a ser una cena de gala ¡Espera, Mimi! ¡Se me ocurrió una idea! Capitanes, tenemos una nueva misión Ayudar a Mimi a ir a una fiesta elegante hoy Tenemos que usar nuestras habilidades para transformar este vestido de aquí En este vestido ¡Guau, qué lindo! Va a quedar bien, Sue Mimi Sofsky, no te preocupes Este equipo es poderoso Vamos a ayudar a todo mundo ¡Qué bueno! Gracias, niños Ahora voy a terminar mis tareas antes de ir a la cena ¡Adiós! ¿Listos, capitanes? Vamos a iniciar la renovación del vestido Pero, chicos, ¿qué dicen? ¿No me ayudarán a entrenar? ¿Cómo enfrentaré a los grandulones de esa forma? Ay, disculpa, Nuno Pero tu juego es hasta mañana La cena de Mimi es esta noche No, no, vamos a hacer las flores Después entrenamos En lugar de estar entrenando como arquero Voy a estar haciendo florecitas Ya te lo dije, señor helado Conozco a la amiga de Mimi Estudiamos fisiología de hongos juntos en la facultad ¡Hasta cuidamos una seta! Esto es pura letanía No quieres admitir que soy yo el que debe ir a la cena de gala ¿No lo quieres admitir? ¿De qué están hablando ustedes? Mimi Vas a tener que elegir ¿Quién de nosotros va a cenar contigo? ¿Cómo? ¿Quién de nosotros? Ninguno de ustedes A quien invitaron fue a mí No, respuesta equivocada, Mimi Mira aquí, de cerca Mira aquí, mira, mira Mira, ahí dice con letras pequeñas Puede llevar a un acompañante Ya viste, ya viste Ay, es verdad Pero de ahí a querer llevar a uno de ustedes a la fiesta Es otra historia Solo quieren ir por la comida gratis, ¿no? Hay comida en la nevera, chicos Es que no es solo por la comida, Mimi Este evento va a tener la presencia del Dr. Delfín El gran especialista en pavos reales Y el Dr. Salomón también Un especialista en reptiles Me puede dar muchos consejos en relación a los cuidados de las serpientes Mimi, Mimi, así que piensa, piensa, piensa ¿Cuántas cosas increíbles hemos pasado aquí en el zoológico? ¿Cuántas, cuántas? ¿Recuerdas una vez que te ayudé a desinfectar un pelo enterrado en el kibón de manos blancas que estaba ahí? Ese día que te ayudé a quitarle las garrapatas al dromedario Fueron más de doscientas ¿El día de hoy? ¿Garrapatas, dinero? Tengo una idea Ya que quieren tanto ir a esa fiesta Voy a hacer un desafío ¿Desafío? ¿Desafío conmigo? ¿Desafío conmigo? Tú debes aceptar Tú sabes que yo te voy a ir Ya sabes que puedo ir Tienes que entenderlo ¿Quieres que entender? Bien, mientras me preparo para ir a la fiesta Ustedes pueden hacerse cargo de esta lista de tareas Aquí están las tareas Dice darle su comida al mono araña Y darle el almuerzo a los conejitos Capillar al poni Dar medicamento al chimpancé Darle cucarachas Son los once trabajos que haría hoy antes de ir a la fiesta Cada uno tiene cinco Y al final hay una última tarea Que voy a dejar aquí Va a ser el último desafío Y quien haga todo Va a ir conmigo a la fiesta Yo acepto, Mimi Yo también Estupendo Ustedes se quedan con ese recipiente Y yo voy a quedarme con estos pepinos Para mi mascarilla de belleza Si tienen dudas Me llaman, ¿eh? O mejor No me llamen Dame eso Yo corto el ¡Dámelo! Listo Ya tenemos suficientes flores Para el vestido de Mimi ¡Guau! Estoy orgulloso de este trabajo Somos los artesanos del sol ¿Vamos a pegar las flores? Vamos Ya le dices Peda la llama Ahora tengo que alimentar al mono araña Araña ¿Dónde está? Repámpanos Y ahora Quien defiende los penales es Nuno En la decisión del campeonato Contra los granjones El granjón se prepara Y va a patear ¡Gol! ¡Nuno! ¡Nuno! ¡Mira el desorden que estás haciendo! Con permiso, chicos Capitán Eric ¿Verificas lo ocurrido, por favor? Allá voy, Capitán Zhu ¡Nuno! ¡Nuno! ¿Qué sucede? Eric No puedo quedarme haciendo florecitas Mientras los granjones se preparan para masacrarme Ay, Nuno Pero ayudar a Mimi también es importante Eric Mañana será el peor día de mi vida Voy a pasar vergüenza frente a toda la escuela Tienes que ayudarme Está bien Te voy a ayudar, Nuno Landia Entonces, misión fútbol Recomenzando ahora Ay, mi cerdito Puedes descansar Mimi va a la fiesta Y me va a llevar Señor helado ¿Cuál es el mono araña? ¿Y por qué te iba a dar una pista tan preciosa como esa, eh? Porque si no me respondes Voy a alimentar al mono equivocado Y la ética profesional del cuidador está por encima de cualquier disputa entre tú y yo Sí, él es negro Actúa como arácnido con las patas muy largas Su cola es tan larga que parece una pierna Es por eso que le dicen araña Mono araña Aunque las arañas tienen ocho patas Lo encontré, lo encontré Señor helado, lo encontré Muchas gracias Si gano la invitación para la cena Te voy a traer unas empañadas Cuidado con el escalón Solo un paso más Y... ¡Listo! No lo creo Es increíble Te vas a lucir en la fiesta, Mimi Muchas gracias Son lo máximo Voy a vestirme ahora mismo Espera Antes vamos a hacerte un peinado muy lindo Y un maquillaje poderoso Sería lo máximo Pero ya hicieron tanto Y todavía vamos a hacer más Ven Siéntate aquí Y vamos a comenzar Y el arquero Nuno se prepara Para detener el tiro del grandulón Eric Y se prepara Apunta Y... ¡Gol! ¿Qué haces, Nuno? ¿El arquero no puede encogerse así? ¿Pero cómo detengo eso? Era más fuerte que un cañonazo ¿Tu cañonazo? Fue patada de suricato Mi cañonazo es más fuerte que una patada de elefante ¿Quieres ver? Bueno, de querer no quiero Pero si así pateamos grandulones Ahí están los muchachos entrenando Se prepara Apunta Y... ¡Erik! ¡El vestido de Mimi! Tardamos tanto en hacerlo Perdón, a mí me hice mal Discúlpame Yo no... La culpa no fue de Eric Fue mía No supe defender Soy un pésimo arquero Todo es mi culpa ¡No, no! ¡Listo! ¡Tareas concluidas! Gilguero, ¿Por qué tanta demora? ¿Te gustó ser cuidador de mamíferos? Bueno, hasta eso me gustó Y me va a gustar mucho más cuando vaya al lanzamiento del libro Puedes olvidar tus ilusiones porque quien va soy yo Cumplí todas las tareas con excelencia Yo cepillé al pony Le di medicamento al chimpancé Le di cucarachas a los suricatos Bananas al tití Y le cante una canción al cerdito para dormir Duerme cerdito Para que descanses Mimi va a la fiesta Y me va a llevar ¿Y se durmió con esa canción? Así de satinado Le di comida al mono araña Le di el almuerzo a los conejitos Y le di césped a la llama Le hice pasaje a los hormigueros Y le di una bola de cuerda a la guará Y estaba tan feliz Entonces juntos hicimos diez tareas Empatados, Gilguero Sí, falta la última La que Mimi dejó separada en la nevera ¿Quién la va a realizar? Yo lo haré No, me toca a mí ¿Pintar las uñas de maricota? ¿La elefanta asiática? Listo, quedó como nuevo No, no No pasó nada No te preocupes Está bien, Mimi Es que mi entrenamiento no sirvió para nada Sirvió para ver que Es mejor que no participe en la final ¿Qué? Participarás No lo haré Ya lo decidí Nunca voy a ganarle esos grandulones Mimi, sé que nos pediste que no te llamáramos Pero tenemos un pequeño problema No es pequeño, es más Es muy grande De tres toneladas No creo que dos cuidadores experimentados como ustedes sientan miedo de maricota Ay no, Mimi, arreglar las uñas del elefanta ¿Estás segura? ¿Para qué hacer eso? Es a través de las uñas que los elefantes contraen infecciones ¿No leyeron el libro de mi amiga? La pata de elefante Análisis del caso Yo, yo creo que no Entonces, ¿quién va a aceptar el desafío? El señor helado Ya que está tan interesado con esa cena de gala Puede seguir No, 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 no Esa cena es toda tuya, Gilguero Es toda tuya Vamos, chicos Maricota está esperando que le hagan el tratamiento Tenemos que liberarla Elijan par o impar Par Impar Vea, amigo, buena suerte Entonces, tú te encargas de la sandía y tú de las uñas Está bien Vamos a ver Calma Ay, Maricota, ven aquí Atención, Sue Habla Mimi Si quieren ver algo muy especial Vengan al recinto de Maricota Muy bien, señor helado Ahora aplica el medicamento Así protegemos su pata de tener infecciones Vaya, Mimi ¿Pero siempre haces esto sola? ¿Estás frente a una elefanta grandulana como esta y no tienes miedo? Mira, al comienzo me daba miedo Pero Maricota dependía de mí Así que tuve que entrenar, concentrarme Y hoy hasta me divierto Pero me divierto más con ellos dos ahí ¿Saben qué? Veré la forma de llevar a los dos a la cena Se lo merecen Todo el mundo enfrenta su miedo a los grandulones Creo que solo falto yo Y va a comenzar el entrenamiento para el juego de mañana Casi renunció Pero recapacitó y enfrentará a los grandulones de la escuela ¡Nuno! Pasó, pasó, pasó el elefante Y dijo que Nuno es el arquero más brillante ¡Nuno! 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 Y quien va a tirar el penal inicial Es ella Que dentro de poco tiene una super sana de gala ¡Es Mimi! ¡Es gol! ¡Fuerza Nuno! ¡Tú puedes! Y ahora La goleadora del equipo femenino ¡Lila! ¡Se defendió! ¡Se defendió, amigos! ¡Eso! ¡Se defendió como un jilguero! ¡Cantó como un zapito, eh! ¡La atrapó como un monito! Y ahora El último tiro El tiro que es como un cañonazo Una verdadera patada de elefante ¡Viste, vas a sobresalir mañana! ¡Claro que sí! Siempre adelante Confiando en la patita de elefante ¡Sí! ¡Bravo! ¡Nuno! 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 ¡Sí! ¡Nuno! 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 ¡Nuno!